Hola, ¿cómo se llama Marití? Bienvenidos aquí en mi canal. Hoy tenemos un vídeo un poco distinto. Os voy a hacer una recomendación. En este caso voy a hablar de cómics. El paso de James Bond por los cómics. En este caso, las últimas publicaciones que está haciendo Panini Comics en España sobre el agente 007. Esto está siendo publicado a nivel internacional a través de la literal Dynamite. ¿Vale? Dynamite. Pero bueno, James Bond, que sepáis que en los cómics desde los años 60, desde que empezó su inclusión en el cine, esas novelas, esa traslación al cine de las novelas de Ian Fleming, que también tengo alguna y tal, bueno, pues ya se fueron publicando cómics e incluso algún manga. Pero vamos a centrarnos un poco en las últimas publicaciones que hemos tenido en España. Tengo todos los tomos que hay, ahora mismo en España hay tres, y falta uno por publicarse, que se llama Black Box. Entonces, el primero que os voy a hablar será de Bach, ¿vale? Y está realizado por Warren Elysee con el dibujo de Jason Masters. Entonces, bueno, que sepáis que tanto Bach como Eidolon tenemos un dibujo estupendo, ¿vale? Está muy muy bien. Y la historia tanto de Eidolon como de Bach enganchan bastante, ¿de acuerdo? Para que veáis un poco así los dibujos. Para que veáis un poco la idea. Está muy bien lo que es la acción, la sangre, todo está muy chulo, ¿vale? El primero fue Eidolon, perdón, y luego fue Bach, creo que fue en ese orden. Pero bueno, son historias totalmente independientes, ¿eh? Una de otra. En esta de Eidolon nos meten algún villano tipo tiburón, ¿vale? En esta de Bach, pues es una estrella más íntima sobre Gisbón, bastante dura. Y la verdad que es un Gisbón, para que os hagáis un poquitín a la idea... Sí, también tiramos un villano tipo tiburón, ¿vale? Así un poco extraño. Es un Gisbón físicamente parecido a Sean Connery, en robustez, ¿vale? Con un toque de Timothy Dalton, pero luego, en lo que es en la acción, es muy rudo. Es tipo Daniel Craig, ¿vale? Entonces, que sepáis que estos dos tomos están estupendos, están muy bien, muy bien. Por ejemplo, os voy a leer la sinopsis de Eidolon. Un agente del MI6, infiltrada en el equipo de la embajada de Turquía en Los Ángeles, ha sido descubierta y corresponde a Gisbón, rescatarla, y trae de regreso a Inglaterra. Esta ya ha sido una compleja trama, mediante que se involucran servicios secretos de varias naciones. Entonces, fondos de dudoso origen quedan descubiertos y se entablan complicadas luchas políticas que entorpecen la misión, mientras que Gisbón y sus compañeros están cada vez más cerca de destrozar el significado de Eidolon. ¿Vale? Y en el caso de... 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 de Vang, después de una vengativa misión en Helsinki, Gisbón regresa a Londres y asume el trabajo de un agente de la sección 00, que ha caído en acción. Esta nueva misión le llevará a Berlín para presumiblemente desmantelar actividades de tráfico de drogas. Pero Gisbón no es consciente de la temible conspiración que se está organizando contra él, de una amenaza de grandes proporciones y de letales consecuencias con la que nunca se ha enfrentado antes. Berlín está a punto de arder y Gisbón está atrapado allí. Bueno, pues estas dos, hay que comprarlas sí o sí. Ahora, la que acabo de leer últimamente, bueno, estos días, ha sido este, Hammerhead. Pero ya tenemos ya un dibujo y un guión diferente. Deagle y Casa de la Vinda. Y se nota, se nota bastante. ¿Vale? Un dibujo un poco más, no sé si se llama algo infantil. El color está muy bien. Hay que encontrar un tiburón peleando. Pero... Está bien, mantiene, digamos, los mismos rasgos, este Gisbón. Y son historias, más bien, tirando a... A cuantumos solas. O sea, esa historia así de villanos, de corporaciones, industriales, intereses, bombas nucleares, todo este rollo. Por ejemplo, esta dice... Ha aginado a Gisbón a la misión de capturar a Kraken, un mestiroso anticapitalista radical que ha burlado a la seguridad de una importante compañía británica de fabricación de armas, Hunt Engineering, y ha puesto así en peligro a la estabilidad mundial. Pero algo no va como se esperaba. Y 007 se verá gastado en la espiral de conspiraciones que estrellan alrededor del negocio de la venta de armas. Bueno, pues básicamente es... ¿De acuerdo? Entonces, os tengo que decir que lo que son los dibujos no defraudan. Están muy bien. Este igual está un poco más inferior que los otros dos que os acabo de comentar. Y son... Bueno, para los que sois coleccionistas de Gisbón hay que tenerlos. Sí o sí. Y bueno, si os gusta la lectura de estos tipos de cómics que hay más bien adultos, pues también os va a gustar, sobre todo los dos primeros. Este igual me baja un poco de nivel. Eso sí, se leen bastante rápido. O sea, se leen en una tarde y tal. Lees cada uno. Y nada más. Decir eso, que para mí gustó. Es un Gisbón de una acción, de un tipo de trama muy parecida a la segunda película de Daniel Craig, Quantum of Solace. ¿Vale? A mí Daniel Craig como Gisbón me gusta mucho. Es muy rudo. Y es muy parecido a este Gisbón. ¿Vale? Y las tramas de las películas son eso. Tipo Quantum of Solace. Pero a mí, como yo que he visto otras películas de Gisbón, me gustan mucho las de... Las de Sam Connery. Y sobre todo las de Roger Moore. Sobre todo por los villanos. Creo que ya son más alocadas. Villanos más como Tiburón. Más desenfadados. Y bueno, nada más. Era suerte recomendaros estas lecturas. Y si alguien ha leído Black Box o otros cómics de Gisbón que queráis comentar, pues lo podéis dejar en la caja de comentarios. Seguiré haciendo un vídeo tipo de estos, de lecturas así interesantes. Que tengan que ver con el cine o tal. Son todas lecturas que os aporten algo interesante. ¿Vale? Y nada más. Espero que os haya gustado este vídeo. Que pinchéis me gusta. Y que no dejéis de suscribiros al canal para ver más vídeos. Así que... Un saludo. Hasta la próxima.